Tenemos que seguir en resistencia, señores, tenemos que lograrlo, es ahora o nunca, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos, por el futuro de nuestra amada Venezuela. Pero estamos dispuestos en la lucha, en la resistencia, por nuestra Venezuela libre, porque es preferible sacrificarse ahorita, pero no aguantar tantos años de dictadura y tiranía. Quieren en su casa, porque necesitamos pueblo en la calle, en la calle es que podremos salvar a Venezuela. Es aquí, no en sus casas, no diciendo, mira yo estoy con Venezuela, estoy harto de este país, es aquí donde necesitamos al pueblo. Es totalmente ilegal lo que está haciendo, porque convertirse en una dictadura total, o sea que no hay derecho a nada, sino que ellos van a nombrar todos sus delegados y el venezolano no tiene derecho a realizar sus elecciones como estaban pautadas, que eso es lo legal. Pero lo que él hizo es incorrecto y es ilegal desde todo punto de vista. ¡Gracias!